El taller surgió a partir de la preocupación de muchos docentes por parte de ver que no había respuesta de los estudiantes a la hora de lo que eran los exámenes finales. Con la pandemia, con el miedo natural que tienen los estudiantes, que tenemos los estudiantes a la hora de revendir un examen, más el tiempo de pandemia, donde estuvimos muy distanciados de lo que eran los docentes, pasó que cuando volvimos a revendir presencial había muchos chicos que no iban, que se anotaban y no iban, que se presentaban a revendir y no les salía a hablar. Entonces, bueno, empezamos a ver qué herramientas podríamos darle a los chicos para que se sientan cómodos ahora en una instancia de examen y que son herramientas que después podemos aplicar en cualquier circunstancia, ya sea más adelante cuando vayamos a trabajar, cuando estamos en una reunión, cuando queremos transmitir algún tipo de información. Bueno, la verdad que creíamos que era bastante necesario. ¿Cómo buscaron a la persona que le iba a dar? ¿Cómo se fue dando eso? En principio a Vane la conocí a uno de los chicos de la agrupación, entonces, bueno, como que empezamos por ahí, yo me acerqué a hablar con ella y a contarle un poco esto, qué era lo que necesitábamos. Por ahí, el ámbito de aplicación de ella es muy distinto al ámbito de nuestro, pero se buscó ver la forma en que todos esos conocimientos que ella tiene se pudieran aplicar a los estudiantes. Fue un trabajo de bastante tiempo, primero en coordinar las fechas, que Vane pudiera, que nosotros pudiéramos, que sean fechas donde no haya turnos de exámenes para que todo el mundo lo pueda aprovechar, y después todo un trabajo para ver en qué focalizar, porque sabemos que los contenidos son bastante amplios. ¿Crees que algún taller de oratoria o alguna materia específica se tiene que poner en algunas carreras o en todas las carreras? Yo creo que no es para una sola carrera puntual, por eso nosotros lo hicimos extensivo a toda la universidad y al público en general. Yo creo que absolutamente todos tenemos que tener distintas herramientas para comunicarnos mejor. Por ahí pasa que nosotros como estudiantes tenemos los conocimientos, pero nos cuesta ponerlos en palabras porque estamos nerviosos, porque el miedo, porque represento a alguna agrupación o algo, y hace que yo esté nervioso y las herramientas sirven. Así como cualquier persona que por ahí tiene que ir a hacer un trámite a un banco, lo que sea, que está bueno que podamos saber comunicarnos. ¿Tuvo una gran demanda? Porque fue virtual como presencial también. Sí, la verdad que esperábamos que sea algo demandante porque mucha gente nos había hablado de esto y cuando nosotros empezamos a comentar que íbamos a dar la charla era como que muchísima gente, che, puedo anotarme, yo no voy a estar presencial ahí, lo pueden hacer híbrido. Entonces, bueno, la verdad que tuvimos 250 inscriptos y también la idea era dar la posibilidad de que quede grabada la charla para que quienes no pudieron verla en el momento puedan verla después porque la idea es que sea una herramienta. Justamente por eso, bueno, va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Facultad y de Dinámica Económica y vamos a estar pasándole el material de estudio a todos los que se inscribieron.